¡Da que pasuales! ¡Ya estamos aquí de vuelta! Ya hemos llegado, ya ha pasado dos semanas, pero estábamos aquí de vuelta con Capituleño, con One Piece 1094. Se viene, dice ProDrago, por supuesto que se viene. ¿Qué os creéis? ¿Que no me he enterado de que es un puto capitulazo? ¿Qué os creéis? ¿Que estaba todo el mundo tranquilito, como si fuera una llanura así en calma, con las hojas así moviéndose tranquilamente? Pues no, era el huracán maricarme En hecho, comunidad de One Piece Ha sido todo catastrófico Trambólico, exuberante Onichan, todo muy loco Por cierto, lo que dice ProDraco Cuidado con el título del capítulo, es una cosa que me habéis Destacado muchos nakamas, que tengan cuidado Con el título del capítulo, normalmente hay Uno o dos que me lo dicen que no lo lea, en este caso Sois muchos, así que andaré con mucho Cuidado, todos los que estéis haciendo La semejante y locura barbarie De reventar mi canal De Twitch a suscripciones, estáis Participando en el sorteazo De la figura del mes, y si llegamos A 500 nakamas, los tomos De todo Marineford y principio Del time skip, tengo un Spoiler, que gracias a Dios No lo considero tan grave Me jode Saber que pasa y se ve en este Capítulo, luego os contaré cual es Pero bueno, he visto una imagen en Twitter Coloreada, la he visto y la he Pasado rápido, o sea, he entendido que era Pero me, lo he Pasado tan rápido, obviamente, que No me ha dado tiempo a procesarlo Vamos a ello, Nakamasuelis Tenemos ya aquí el capítulo, obviamente Bien preparado, ya dispuesto aquí Recién horneadito, portada de la Shonen Jump, me gusta que salga Luffy y Kizaru Y me encanta esto de que Luffy, siempre que hay Capítulo de One Piece, Luffy se folla A los demás shonen y a los demás Mangas en general de la Shonen Jump y es como No, Luffy portada, y esto Esto ya lo he visto, yo esto ya lo he visto Buf, que salvajada, eh, que locura, que barbaridad Esto es para promocionar el anime Que van a sacar a raíz de la De la historia corta que sacó Oda De Monsters, donde cuenta la historia de Ryuma En vida, pues Aquí van a hacer básicamente Un anime sobre esa historia Que la veremos aquí, obviamente, o sea Lo vamos a ver, pero vamos, vale, con cuidado Nakamas, con cuidado, no Veamos el título, vale, no leamos Veamos el título Está ahí el título, he leído algo de ciencia No quiero saber nada más Solo ciencia, ya sabemos dónde está En cuanto lea esta piñeta Bajo para evitar Ese título de mierda Limpia en la isla de cualquier marine Es lo que ordeno en el capítulo anterior No leís, no leís, vale, no leís, no leís Lo hemos salvado, lo hemos salvado Nakamas, lo hemos salvado Está salvado Es una orden de Vegapunk, esto es malo Reciben y automáticamente Vale, los pacifistas Mark III Pues hacen caso a Vegapunk Al final es la máxima autoridad Hasta que Saturnino piense lo contrario ¡Alejense de los pacifistas! Bueno, empiezan aquí a liar la petunia Bum, bum, bum Cachao, cachao Ray McQueen Pium, pium Abrir la boca Sismo Terremoto Terremoto Vegapunk ha bajado Ah, quiere decir que Ahí está, Atlas Localiza a Bonnie ¡Bonnie! Hoy puedes acelerar para bajar más rápido ¿Qué dices? Podríamos estrellarnos Está ahí Vegapunk ahí Valorando un poquito la vida Las Shimagumo Tienen la propiedad De permanecer juntas ¡Bonnie-chan! Los neumáticos del Vegatank Están hechos de Shimagumo Por lo que si No lo controlas bien Puedes voltearte Dios, qué peligro ¡La he visto! Míralo El puto Sanji El puto Sanji Es que se la pela ¿En serio? Sanji ¿Dudas de mi radar De damiselas en peligro? Si hay algo superior Al hacky de observación En One Piece Es el radar De damiselas De Sanji Es un radar poco científico Pero confiaré en él Qué máquina Te lo agradezco Pero este tanque Es demasiado lento Y mi corazón No estará tranquilo Hasta llegar Así que me adelantaré ¡Uy! Sanji Míralo Parece Kizaru Chaval Parece el puto Kizaru Ahí está la pirata Bonnie Qué alivio tener A los pacifistas De nuestro lado Vale Y viene aquí Uy Viene aquí Esto que es una concha Está golpeando con un palo Y una concha Te hemos hallado Llego el Riboni A ver Bonnie tendrá que demostrar Que es un poco fuerte Y un poco útil En Kanji Experiencia cercana a la muerte Toma ya Dispara Pum 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 Buen Buri Aquí llegó el Riboni Todo se ha dicho Les golpea Y entiendo yo Que con estos disparos Los volverá viejo ¿No? Porque si es experiencia cercana A la muerte Los volverá todos No, no, no No los vuelve viejos Más aún Los vuelve tan viejos Que los pudre Y los O sea Literalmente El proceso biológico De un ser vivo Que pasa a ser un ser muerto Y se vuelve esqueleto O lo que es heavy ¿No? Oye La kumanomi de Bonnie Está muy loca ¿Eh? No, fíjate No se hacen realmente viejos Es como si Les diera la sensación ¿No? Algo así Uy, ¿qué les pasa? Casi pude ver el río Shanzu En el budismo Es el equivalente Al río Stigia Ah, vale El río donde Donde va ahí la muerte ¿No? Llevando a los muertos Transportando a los muertos Supongo No te dejaré huir Pero sí No tiene sentido eso No te dejaré Pero este ¿Por qué este No iba a dejarle huir? Si se supone Que Bonnie no es marine Debería de dejarle huir ¿Eh? ¿Qué día? ¿Cómo? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo la está manejando? Cuartel general de la marina Vicealmirante Bluegrass No importa lo que sea Soy capaz de controlar cualquier cosa Que monte ¡Anda! Gracias a la Nori Nori no mi Soy una humana controladora Toma ya Oye, pues está chetadillo eso ¿Eh? Si acabo contigo Desaparecerán los efectos causados En mis marines Debería de poder ¿No? Debería de poder Hostia Está chetada esta O sea, si se monta encima de Kaido Maneja Kaido ¿No? En plan ¡Yija! ¡Vamos, dragoncito! No, en realidad no Porque ahí entrará El tema del haki Supongo Va a pegar un pepino marino La pobre Bonnie, tío Está ida Con su padre Está ida Claro, está habiendo ahí Un trozo de metal Con un poco de piel y sangre Que parece Kuma Pero no es Kuma Y claro Pero la pobre Bonnie Aquí está ida Devuelve la edad que les quitaste Entendemos que aquí Va a estar don Sanji Mira, de hecho aquí se ve Aquí se ve una persona Salvando a Bonnie Entendemos que es El fucking Sanji Bonnie-chan No pierda las esperanzas Ah, Kuroashi Escuché que Kuma Es tu padre Pero si no eres capaz De aceptar eso Tú no Ahora verás Bueno, le va a meter Un viaje Sanji Pues no Lo ha esquivado Rakojamba Martillo de Nutria Debo sacarte de aquí Qué grande Sanji Suban a bordo Bonnie y Sanji-kun Vegapunk Los pacifistas Están de nuestra parte Pueden subir sin problemas Sí, hombre Todo es menos uno El que está manejando, ¿no? Digo yo Oye, de momento Entiendo que igual Ahora empieza a cambiar la cosa Pero de momento Para el capitulazo Loquísimo santo Capítulo de la Virgen Santa Que me estáis diciendo Que es De momento está muy tranquilito Entiendo que ahora cambiará Y mejorará un poco Pero de momento Está siendo bastante chill Golpes, golpes Mira, aquí está Nika contra Kizaru Esto es malo Si sigo peleando contigo No podré completar Mi misión Lo sé Pero mi misión es esa Evitarlo Qué mofado, ¿no? El Luffy Qué cabrón Qué cabrón Kizaru va a intentar Evitar la pelea Tal vez Si no Quiero decir Esta pelea Se puede alargar Mucho Sin problemas Y se pira Y se pira Y se pira A chuparla Va Va a ir directamente A matar a Vegapunk Entiendo Que al final Es el fin de la misión Un Sanji Por favor Sanji Defiende a Vegapunk De Kizaru Chaval Es que No me pondría eso ¿Qué es eso? ¿Eh? O sea, todos han oído algo Pero incluso el propio Kizaru Ha oído algo Luffy está yendo como detrás de Kizaru Pero es que Zoro y Luchi También se giran O sea, es algo que se oye Mucho Es algo que ha sonado Muy potente ¿Qué es esta extraña sensación? ¡Deprisa! Vamos, no puede ser O sea, algo así como un Haki del Rey O algo Me estoy poniendo nervioso Me estoy poniendo muy nervioso Creo Que Creo que Ahora vamos a ver la imagen Que he visto durante 0.25 segundos Hoy al mediodía Detenga Buf Buf Deténganse Pacifistas Oh Este es Nuestro Saturnino El único capaz de dar órdenes Por encima de Vegapunk ¿Y dónde está? Porque no se le ve por ningún lado Se ven aquí barcos hundidos Pero no se ve que esté por ningún lugar Efectos de detener ¿Se han parado todos? ¿Qué pasa? ¿Los pacifistas han dejado de escoltarnos? ¡Oye! ¡Obedezcan mis órdenes! ¿Acaso hay alguien que supere nuestro rango de mando? Se acaba de dar cuenta De que Saturnino está pasando por Ege Solo el Gorosei podría que conozca esto Un círculo de... Un círculo de invocación Bueno, ya vimos uno cuando invocaron a Brook Que no lo invocaron Apareció ahí de casualidad Pero en el Temeskip Que había ahí como una secta de satánicos Que invocaban cosas Y desapareció Brook de rebote Pero... ¡Hostia! Un círculo de invocación ¡Qué extraño! Volvamos arriba deprisa Algo ha aparecido Atención a todos los marines de la isla El Gorosei Saturn Sei Ha desembarcado en Ege ¿Eh? ¿Dijo Gorosei? Sí, sí, Gorosei Amigo Gorosei Así es ¿Qué es esto? Mira, mira esta sin... ¡Uy! Me gusta, eh! Me gusta Lo que hacía falta, eh Mostrar que el Gorosei es un puto monstruo loco Bien Nadie con rango de Comodoro o inferior puede verlo directamente ¿Puede verlo por qué? Por... ¿Literalmente por órdenes? ¿O porque... Se cae reventado al suelo del... Del haki del rey que transmite? ¡Qué guapo el fuego por aquí! ¿Qué ha sido esa explosión? ¿Ha dicho Gorosei? ¿Acaso han venido a la isla? ¿Qué es un Gorosei? ¿Quién ha preguntado quién es un Gorosei? Los Mugiwaras no saben a día de hoy lo que es el Gorosei Son las personas que controlan el mundo ¿Qué? De todas formas subiremos Sujétense fuerte O sea que... ¡Hola! Los Mugiwaras no sabían Quienes eran el Gorosei ¡Qué curioso! ¡Uf! ¡Mira esto, brother! Pero si está saliendo de aquí ¿Por qué hay cincos por aquí? ¡Alguien está saliendo de ese círculo! Me encanta lo satánico que es todo, tío Esto me está potenciando Claro, ahí va a aparecer Saturnino Está claro Me está dando una sensación de que todo Esto es el poder de Im en realidad Y que el Gorosei son una fumada inventada Padre del propio Im Gorosei, cinco estrellas Una estrella y cinco ¡Hostia, claro! Míralo, míralo, míralo a Saturnino ¡Uf! Aquí abajo está transformado, ¿eh? Retumbar ¿Qué cosa es eso? ¿Un monstruo? Detente No sé No sé qué sea Pero no te... ¡Oh! Mírame Lo ha mirado Y se lo ha follado, ¿eh? Explota la cabeza ¿Bajamos? Esta es la imagen que he visto Pero... Es el puto diablo, brother Es el puto diablo Es el fucking puto diablo Escúchame Esta es la imagen que he visto Pero no me la imaginaba No la recordaba así Porque la he visto tan rápido Que he dicho ¡Ey, oye, sí! Había visto... Ese es el spoiler que me había comido Había visto a Saturnino transformado Había deducido que era Saturnino Pero aquí está como en forma híbrida, ¿no? ¡Hala! Tiene muchas patas Máxima autoridad del gobierno mundial Gorosei Dios guerrero de la ciencia Jai García Saturn 6 Para los amigos Saturnino Ha pasado mucho Desde que pisé la tierra Ha pasado mucho Desde que pisé la tierra Por última vez ¡Ah! Pero fíjate Tiene como las garras O sea, es una zona mitológica Está claro Si no es que Insisto Es parte del poder de Im Es lo contrario A la Akuma no Mi de Luffy Os dais cuenta Que el humo de Luffy Es como muy tangible Pero es blanco Y este es negro Malvado Oscuridad Opresión Maldad ¿Qué es ese monstruo? Ahí arriba Cuidado ¡Oh! La Shimagumo ¿Se han ido a la mierda? ¿Se ha follado la Shimagumo? ¿Solo por su existencia? Oye Este es un tío chungo Esto es un poder chungo Eso estuvo cerca Ah, vale No, ah, vale Ha sido Kizaru Vale, Luffy va a venir aquí A darle una hostia guapa Míralo El Popeye ¡Detente, Kizaru! Parece ser que esa forma Está llegando a su límite Deprisa, Luffy Haz algo En blanco, Luffy Haz algo, tío Luffy, ya voy, ya voy Ya voy, coño Ya voy, brother Se le está acabando Oye, pues Oye, oye Escúchame Que se le esté acabando El Gear 5 No es ninguna broma Porque Kizaru Está tranquilito todavía No está reventado Y Saturnino Está calentando Yo me haré cargo Velocidad ¡Wow! Vale Le dispara Luffy No sé si lo esquiva O lo recibe Le da Parece Gomu Gomu No Gomu Gomu No Star Gun Toma ya Y mira Mira como con Kaido Le atraviesa Y la puta cabeza Hostia, esto Le ha metido Una ostión guapa Y mira la estrella aquí Star Gun Pistola estrella Enkanji Pistola de estrella blanca Vale Le ha calzado Hostia, le ha calzado Buen ostión a Kizaru Esto le ha tenido que hacer daño Esto es muy malo Llegué a mi límite Uf Nica Nos van a dejar con todo el Clif ¿Cómo se llama eso? Cliffhanger, ¿no? ¿Cómo se llama esa mierda? Nos va a dejar con toda la puta intriga Oda a la santa madre No tiene que quedar nada de capítulo No lo sé porque como está en pantalla completa No puedo ver la parrita Muy dramático todo Pero La cara de Luffy O sea, mirad O sea Y guau Hostia Creo Creo que es La mejor cara Que ha tenido Luffy nunca, ¿eh? Vamos a ver Dios, es que Mira Parece Bro, es Giratina Es el puto Giratina No me jodas De Pokémon blanco Blanco y negro No me acuerdo de qué juego es Es el puto Giratina, brother Ushioni Vamos a buscar un Ushioni Venga La última vez que buscamos algo Antes de acabar un capítulo Me comí un spoiler Es un Ushioni Pero con todas las letras Además Vale, vamos a ver Vamos a analizar un poco la viñeta Que va a bajar ahí tan tranquilamente Se desinfla Ha caído aquí Luffy Explosión Ha explotado como un globo En plan ¡Pah! Mira, aquí está Luffy reventado A ver Lo bueno es que igual puede reactivar la Gear 5 Como lo hizo contra Kaido Que se puso pocho y luego se reactivó No lo sé, no lo sé Han caído los dos Han caído Kizaru Y ha caído Y ha caído Luffy Y han caído estos también Que están aquí Wow, no sé qué Azotar, derrumbar Perfecto ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué panelón, brother! ¡Qué panelón! ¿Estás bien, Vegapunk? Atlas Chan ¿Te encuentras bien? Sí, solo estoy Saturno Shane El mismo Pensé que ya estarías muerto, Vegapunk ¡Bro! Mira el puto Saturnino La madre que me parió Esta imagen es pa' quedarte quieta O sea, Frankie es un puto monstruo de grande ¿Cómo tiene que ser Saturnino? Pa' que Frankie parezca pequeño, bro Recordar que Sanji teme a las arañas ¿Sanji teme a las arañas? Hostia, pues vaya problema Escúchame, esta viñeta es pa' quedarte mirándola Me encanta Frankie Los huevos que tiene Que tiene al puto Dios de la muerte ahí delante Prácticamente Y le está dando la espalda En plan Oye, Vegapunk, ¿estás bien? Bajamos Es que yo no quiero bajar Yo no Yo quiero bajar, pero no Yo sí quiero, pero no Yo mismo he dado la orden Vegapunk Vale ¡Bonichan! Agarrar ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, loca? ¿Qué vas a hacer? No debe quedar nada de su conciencia Si dejas algo Kuma estará Ha ido a por Saturn Sane Lo ataca llena de ira Acaba ya el capítulo Hostia, Bonnie, ¿no? Vaya huevos Se refiere a que Saturn dio la orden de borrar la conciencia de Kuma Correcto Sí, tiene una pinta de que tienen que ver con el paso de Kuma y de Bonnie espectacular También te digo Pero, hostia, Bonnie, ¿eh? Y de esta como salen, tío Porque el puto Saturnino Es un bicho Qué curiosidad Cómo peleará este Cómo peleará Saturnino Porque, claro Acostumbrados a Kaido Ya Ya estamos acostumbrados a Kaido Que es un dragón que echa bolo breath Este tío puede hacer cosas interesantes A unas Me gusta Me gusta cómo va a llevar Cómo tiene pinta de que va a llevar Oda el tema del Gorosei No nos va a presentar a los cinco a la vez Sino que nos va a presentar a uno Que en este caso es este Veremos un poco de sus poderes Nos haremos a la idea de que es un puto monstruo Pero ya No creo que vayamos a ver todo aquí No creo que vaya a morir No creo que vaya a nada Me da un poco vibes de Shabaody ¿No? Ya sabemos que Heavy Shabaody Tiene una sarta de paralelismos espectaculares Sentomaru Kuma Los pacifistas Y si este hace de Kuma Recordad Recordáis Kuma Cómo lo puso imposible a los muy guaras Pero que a la vez los salvó Hombre, Saturnino dudo que los salve La verdad Pero Pero sí que Sí que Puede hacer un poco como de Es invencible ¿Sabes? Kuma está de camino Es una opción que me gustaría mucho Me gustaría muchísimo Que Kuma sea quien salve De hecho Paralelismo de Shabaody Que Kuma es literalmente Quien salvó a todos los muy guaras De un final clarísimo Pues la verdad que me gustaría mucho Que Que pasara eso Que apareciera Kuma Ya que Que se lo carguen al pobre Kuma Pero que Kuma haga Venga O directamente Todos al Sunny Y desde el Sunny A Elbaz A chuparla Bonnie Nakama Bonnie Bonnie más bien Descanse en paz O sea Acaba de atacar a un puto miembro del Gorosei Oye Bonnie tiene unos o varios Pues bueno Nakamas Qué salvajada Qué locura Mira el nombre del cap Hostia el nombre del capítulo Sí A ver Que me tenéis ahí Con curiosidad Vamos a ver que Seguro que no es pa' tanto Ya veréis Seguro que es Saturnino del Gorosei Gorosei Dios Guerrero de la ciencia Jay García Saturné Pues eso Pues nada Nakamas Hasta aquí llegaría esta reacción Muchas gracias por haber estado aquí Hemos pasado los 1200 1300 Nakamas Incluso una salvajada Lo de las suscripciones hoy No tiene ninguna clase de sentido Nos hemos follado la lógica Por todos los laus Se agradece mucho De verdad Tanto chute de motivación Y de todo Así que nada Nos vemos mañana Con más contenido Y mejor Porque cada día se mejora En el canal de Tito Quinto Un saludo Y hasta mañana Nakamas Chau 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 chau